¡Hola! ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a otro video más del canal Sonido Talacha TV y el Tianguis de Autos Virtual y pues como ya saben se tiene que hacer una gran costumbre aquí en el canal, mandarles sus saludotes a toda mi gente que nos ve a través de este canal. Pues bien amigos, vamos a comenzar con este saludote para Francisco Luna, vamos a mandarle un saludote a Herón Barriga, vamos a mandarle un saludo a Eduardo Huerta, vamos a mandarle un saludote a Cope Carleone, vamos a mandarle un saludo a Benito Benito Gutiérrez, vamos a mandarle un gran saludo a mi amigo JLCA, vamos a mandarle un saludo a Sergio Marín, también vamos a mandarle un saludo a Juan Hernández, a Erick Negrete Ramírez, vamos a mandarle también un saludote a David García, vamos a mandarle un saludote bien en especial a mi amigo Jesús Felipe Lé y su esposa Marisol que nos ven desde allá de los Reyes La Paz. Un fuerte abrazo bien para ti y para Marisol. Vamos a mandarle un saludo a Ubaldo Méndez, vamos a mandarle un saludo a Alfredo Paulín. Y bien amigos, vamos a dejarlos con este paneo para que ustedes vean los carros que hay. Bien amigos, aquí nos encontramos esta caravan modelo 98, 5 puertas, volante de posiciones, las 5 llantas nuevas, verificación 2022. Vamos a ver si es cierto que tiene las llantas nuevas. Y creo que sí amigos, sí tienen las llantas nuevas. Aquí no nos están echando mentiras. Quiero que la vean, 5 puertas, 49 mil 800 y la verdad es que se ve pero si bonita la camioneta. Oye viejo, ¿tu precio es a tratar todavía? ¿Tienes algún teléfono que me dejes? Sí, 55 34 23 41 51. 51 de esta caravana y de esta azul. Ahí el precio es para esta caravana azul y esta verde. Vamos a echarle una vuelta rápidamente aquí, para que la vean esta, esta chulada, miren. Ahorita ya se les atoró la alarmita. Ahí para que la vean. Ahí le están arreglando la alarma viejo, ¿o qué? Sí. Eso es todo. Ahí le están arreglando la alarma a mis amigos de aquí del bordo. Pero veanla que bonita está esta caravana. Vean, se ve bien verdecita amigos. Verdecita, verdecita que se ve. ¿Sale amigos? Pues ahí ustedes, para que echen un ojito. Y vamos a echarle un ojito a esta. Esta no vale menos de 50, pero es modelo 2002 y piden 56 mil 800. Tiene factura original. Y es de 5 puertas, dirección hidráulica, volante de posiciones, frenos de disco en las 4 ruedas. 56 mil 800 pesos. Y se las estoy enseñando amigos, porque pues ya una vez vamos a aprovechar que está aquí, ¿no? Ahí para que ustedes la vean. La verdad se me hace un preciecito muy bueno para esta camioneta. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Ya les acabo. Ah, pues aquí está el número de teléfono, miren. Ahí está el número de teléfono para que ustedes marquen. Y vamos a abrirla para que ustedes vean lo bonita que está. Tiene algunos detallitos amigos, pero pues yo como siempre les digo, son camionetitas usadas. Y pues, ¿qué más le van a pedir? Nada más ustedes le echan sus arreglitos y ya traen una buena camionetita para andar para arriba y para abajo. ¿Sale amigos? Qué puertas tan bonitas, cierran a la perfección. Seguimos adelante. Miren amigos, miren amigos, nos encontramos esta Cherokee 2011. Que piden, no, no dice el precio, pero vamos a grabárselas un poquito para que ustedes la vean. Es 2011, pagos 2021. ¿Cuánto piden viejón por su camioneta? 2.55. 2.55. ¿Y precio a tratar viejón? Así es. ¿Me das tu número de teléfono viejón? Claro que sí. Es un 25. ¿55? 19. ¿19? 76. 76. 06. 06. 37. ¿Cuánto pides de nuevo? 2.55. 2.55. ¿Precio a tratar? Así es. Sale viejón. Ahí sí dicen que lo vieron en el canal, ¿todavía hay descuento? La puedes abrir. Vamos a abrirla. Claro que hay descuento. Ah sí, eso me gusta, esa voz me agrada para que se vengan aquí al Tianguis de Autos del Bordo. Vamos a echarle una tomita rápido. Esta se va para la SUV, para las camionetas familiares. Vean qué bonita está. Esta es la gran Cherokee, pero está preciosa, ¿eh? Vean nada más qué bonita está. Ah, pues ahí estaba el número de teléfono, pero ya nos lo dijeron. Y pues vamos a aventarles estas tomitas del interior para que ustedes la vean. Está impecable, impecable, amigos. Vean ese tablero. Vean ese quemacoco. Oye, Chica TV, ¿no la quieres venir a ver de adentro? ¿Dónde estás, Chica TV? ¿No quieres venir a verla de adentro? Mira. Es que a la Chica TV le gustan harto estas camionetas. Uy, está bien espaciosa su cajuela, amigos. Ahí para que ustedes la revisen, ¿sale? Ahorita les voy a estar dejando el número de teléfono, de todos modos. Aquí en el parabrisas, 255,000. 55-19-76-06-37. Sale, amigos. Seguimos adelante. Aquí en el Tienguis de Autos del Bordo. Pues, ¿qué tal, amigos? Seguimos aquí recorriendo camionetas familiares y super. Ustedes por ahí me pidieron que grabara EcoSport. Aquí está esta 2007, factura de empresa. Todo pagado. Es estándar de 77,900 pesos. Ahí vamos a echarle unas tomitas para que ustedes la vean y me digan qué tal les parece esta camioneta. Miren, amigos. Miren, amigos. 77,900 modelo 2007. A ver, chicos. Miren, amigos. Aquí está la combi que es modelo 95. Piden 56,000 pesos a tratar. Ahorita no sé si les puedo investigar el número de teléfono. Pero quiero que le echen una revisadita. Qué bien está esta combi, ¿eh? ¿Cómo la ves, chica? ¿Te ve esta combi? Bien. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Te gusta? Sí, está bonita. ¿Pero cuál te gusta más? ¿La que tenemos o esta? Ah, ya te puse en aprietos. Vean, la chica te ve. No sabe ni cuál le gusta más. Pero a mí me gustan todas las combis, amigos. Está pero si bien bonita también. Miren. ¿Ya la vieron? Es modelo 98. Aquí nada más le hace falta su defensa de la parte de atrás. Déjenme ver si la puedo abrir. Vamos a ver si está abierta. No. Ah, sí. Está abierta. Está vacía, amigos. Es para que ustedes la equipen. Para que le pongan unos asientos o para que la hagan de carga. Esta es la que trae pasillo en medio. Miren. Aquí por si la quieren hacer tipo van. O quieren hacer una camioneta de esas Ford Truck. O, no sé, viajera. O una casa van o algo así. ¿Sale, amigos? Pues aquí les de volumen el teléfono porque no está el dueño de esta camioneta. Miren, amigos. Nos encontramos este escape porque yo sé que ustedes buscan estas camionetas. Sí. Aquí está este escape. Este es modelo 96. Es modelo 2007. Piden 96.500. Ofrezcan. Factura original. Todo pagado. Este es un escape. Y voy a echarles unas tomitas en la parte de adentro. Estas de tela. Miren. Quiero que la vean. Está bien bonita. Es automática. ¿Es de cuatro o de seis? De cuatro. Es de cuatro cilindros, amigos. Hay para que la revisen ustedes. Ahorita les voy a enfocar el número de teléfono. Para que ustedes la vean. Esta se va a las camionetas familiares. Y aquí está el número de teléfono de esta camioneta escape. ¿Sale? De esta Sky. Miren, amigos. Esta camioneta está enorme. Grande, grande, grande. Vente, chica, te ve. Esta es una Chevrolet. Express, Sabana. ¿Qué es? Es una Chevrolet 1500. Que piden 69,000. Es 98. Déjenme. Es que no puedo pasar por allá. 69,000 pesos. 1,998. ¿Sale, amigos? Pues vamos a seguir viendo. A ver qué vemos en el tianguis de otros del bordo. Es que hay carros allá enfrente. Y no puedo pasar para filmar allá adelante. Pero aquí está en el bordo de su chaca, amigos. Encontramos esta Conoline. Modelo 95. Es eléctrica. Doble clima. Enllantada. A tratar. Comodidad y elegancia. La verdad es que sí. La Conoline siempre sacó. Pues. Bien, bien bonito. Su interior, amigos. Ahí le falta un vidrio. Que ustedes sin problema pueden conseguir. Ahí donde venden parabrisas. Déjenme. Déjenme echarle unas tomitas por dentro. Ahorita que me digan el número de teléfono. Ay, no te preocupes, chaparrito. Ahí estás bien. Mira, vamos a darle unas tomitas. Ay, qué bonita consolita. Oh, esta tiene hasta sus cortinitas para su privacidad, amigos. Más que nada también para cuando andan viajando y hace mucho sol. No les penetre tanto al interior. Y ustedes anden frescos. Miren. Ahí trae para acomodar objetos, monedas, lo que quieran. Ahí está chulísima. ¿Cuánto pides, viejón? 53. 53 mil. A ver, dame tu teléfono, viejón. Porque estoy seguro que le va a interesar a la gente esta camioneta. 56, 23, 89, 51, 70. ¿Y precio a tratar todavía? Ajá, el precio es a tratar. Órale, viejón. Gracias, eh. Órale, vale, gracias. Ahí escucharon el precio, amigos. Miren, amigos. Tenemos esta camionetota de 68 mil 500 a tratar. Ahora sí trae la monstruosa, eh. Seis cilindros, estándar, vendo, cambio. 2003, buen manejo. Documentos originales, express. Chula, eh. Esta sí está grande, eh. ¿Ya vieron ese tamañote? Esta la hicieron estándar. La hicieron estándar, ¿verdad? Sí. Vean nada más, amigos. Esto es algo especial, eh. Esta la hicieron estándar porque era originalmente automática. Imagínense cómo jala estándar. ¿Me das tu teléfono, viejón? ¿De esta? Gracias, viejón. Dame tu teléfono, viejón. 56, 21. ¿ 56, 21? 98. ¿98? 95. ¿55? 37. ¿Precio a tratar, viejón? A tratar. Órale, pues, viejón. Gracias. Gracias. Pues, ¿qué tal, amigos? Seguimos aquí recorriendo el tianguis de autos de lo que es el bordo de Suchaca. En busca de los mejores autos y camionetas para ustedes. Recuerden, amigos, que si tienen un lugarcito donde quieran que vayamos a grabar, donde quieran invitarme a que echemos unas tomitas, pues, con gusto, amigos, ahí se ponen en contacto conmigo en la parte de aquí abajito. Voy a estar dejando la descripción de mis redes sociales, voy a estar dejando mis Facebook, voy a estar dejando mi Instagram, por si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo y quieren que vayamos a echar unas tomitas a su tianguis o a donde ustedes quieran. ¿Sale, amigos? Pues, seguimos adelante recorriendo el tianguis de autos aquí en el bordo de Suchaca, en Ciudanes, Agualcoyo. Miren, amigos, me encontré esta parejita de camionetas Meriva 2004, factura original todo pagado, es estándar, seguros, vidrios eléctricos, 74 mil pesos. Vamos a echarles unas tomitas rápido. Esta es estándar, amigos, de cuatro cilindros y se ve en buenas condiciones. Dame tu teléfono, viejón. 5532-847601. 7601 para las dos Merivas. Eso es todo. ¿Y precio es tratable, viejón? Sí, el precio es tratable. Órale, pues, viejón, déjame echar unas tomitas a otra. Sí, sí, amigo, adelante. Miren, amigos, un parcito de camionetas Meriva. Ahí está bien, chiquitita, está bien. Mira, ya se te cayó tu domingo ahí. Vean, amigos, estas Merivas 2004, ustedes acaban de escuchar el teléfono de mi amigo, por si quieren ponerse en contacto con él, para que le den más información de estas camionetas y pueden ustedes tratar el precio aquí en el Tienguis de Autos, el bordo. ¿Sale? Pues, seguimos adelante, amigos, con todos ustedes. Bien, amigos, porque siguen las camionetas SUV, las camionetas familiares. Aquí está esta Grand Cherokee Límite, modelo 2012, factura, es nacional, todo pagado, quema, cocos, doble aire. Piden 268 mil pesos, amigos, aquí en el Tienguis de Autos del bordo. Veanla qué bonita está la Grand Cherokee. Ahí, porque ustedes pidieron camionetas familiares, pues, aquí está la Grand Cherokee. Déjenme ver si está abierta esta chuladota, miren. Órale, vamos a ver qué bonita camioneta. Uf, está pero si de... Ay, papá, estas sí son para los buchones, eh. Estas sí son camionetas para los buchones. Están bien duritas sus puertas. Bien duritas sus puertas, eh. Chula, chula. ¿Tienes algún teléfono, viejo, dónde estás? Es el 55-55-6914-08-71. ¿También trae la blanca? Sí, también. Vamos a echarle unas tomitas a la blanca. Es el mismo teléfono de esa. Así es. Vale, viejo. Mi página se llama Cochera 3. Cochera 3, ¿te pueden buscar en Facebook? Así es. Cochera 3 en Facebook. Y en Instagram. Ya escucharon, amigos, Facebook y Instagram. Cochera 3. ¿Sale? 3 por W. Eso es todo. Vamos a echarle unas tomitas por esta. Sale, viejón. Gracias. Miren, amigos, ya escucharon la página de mi amigo de lo que es Facebook. Gran Cherokee 2014. Límite piel, quemacocos, doble aire, seis cilindros. 355 mil pesos. 350 mil 800. Por si a ustedes les interesa esta camioneta, ahí ustedes pueden venir a revisarla. Miren qué bonita está. Díganme que no está bien bonita. Díganme, díganme si no está bonita. Miren, qué bonita camioneta, amigos. Sinceramente, esta me gustó más que la otra. Sí. Miren, amigos. Está pero sí preciosa, ¿eh? A ver, chica, te ve, abre la de la parte de atrás. Para que todas la vean. ¿Eh? Sí. 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 ¿Va a esta esta también? Sí, está chulísima ya. Le echamos unas tomitas. Ahorita la garrana y aquí ya era. Ahorita vamos a echarla. Ahorita vamos a echarla para allá esa. Dale. Miren, amigos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sale, pues, amigos. Seguimos adelante con todos ustedes. Ay, ya escucharon. Bien, amigos. Miren, tenemos esta Suburban. También para los buchones y las buchonas. Esta es 2011. Tiene factura de empresa. Todo pagado. 248 mil pesos. Aquí sí les voy a deber el número de teléfono. Pero nada más se las enseño. Para que ustedes sepan, más o menos, tengan un estimado de cuánto valen estas camionetas. Y, pues, se vengan y se animen a venir aquí al Tienguis de Autos del Bordo. Están, pero realmente bonitas, amigos. Pero chulas, miren. Sí. Y trae plaquitas de las nuevas. Déjame ver si está abierta. Para que nuestros amigos de... Que nos ven a través de estas pantallas. Las vean qué bonitas, ¿no? Esta está cerrada, amigos. Pero bueno, pues ya ustedes ya tienen una referencia de cuánto valen. A ver, fíjate, ¿está abierta? ¿No? Pero ahí para que ustedes vengan y la revisen aquí al Tienguis de Autos del Bordo. Una belleza. Una belleza como tú, ¿no, chica? ¿Te ve? Ay, gracias. Bien, amigos. También encontramos esta Ranger Rover 2014, factura original. Que pide entre 156 mil pesos. Pero no está el dueño. Nada más vamos a echarle unas tomitas. Y les llevamos las imágenes de los precios. Para que ustedes sepan más o menos qué vale una camioneta de estas. Y por si ustedes quieren comprar una, sepan cuánto vale. Y aparte, tengan la referencia del precio. Y si quieren venir a verla aquí al Tienguis de Autos del Bordo, pueden venir a verla. Está cerrado. Pueden venir a verla aquí al Tienguis de Autos del Bordo, si les interesa. ¿Sale, amigos? Pues vamos a seguir buscando más autos, camionetas. Lo que encontremos el día de hoy aquí en el Tienguis de Autos del Bordo. Aquí está esta Kia Sportage, modelo 2016. Factura original, todo pagado. Pero no dice el precio. ¿Ya viste, chica? Te ves sus suaritos de níbala debajo. ¿Qué bonitos están? Parecen unos panalitos, ¿no? Está muy chula, amigos. Esta no tengo el precio, ni tengo el número de teléfono. Pero vamos a tratar de seguir buscando precios para ustedes el día de hoy aquí en el Tienguis de Autos del Bordo. ¿Sale, amigos? Pues vean. Ahí para que vean qué chuladas de camionetas vamos a encontrar aquí en el Bordo. Seguimos adelante, amigos. Miren, amigos, $239,000 esta Honda Pilot 2013, factura original. Todo pagado, automática, eléctrica, excelente manejo, precio a tratar. Quiero que la vean, quiero que la revisen. Está bien bonita también esta camioneta. Para que se lancen aquí al Tienguis de Autos del Bordo. Ahorita les voy a dejar el número de teléfono de esta camioneta. Amigos, si me oyen hablando un poquito apresurado es porque ya se me va a acabar la pila de la cámara y del power bank. Miren. Ay, huele bien rico esa camioneta. Mira, chica, te ven, ven a ver esta camioneta por dentro. Miren, amigos, es de tela. Ahorita les voy a dejar el número de teléfono de esta camioneta para que ustedes la vean. Ahí está. Déjenme rectificar el precio. ¿Cuánto me dijiste, Chinita? ¿Doscientos qué? Dos treinta y nueve. A tratar. Sale, amigos. Miren, amigos. Tenemos esta Siena 2013. Puertas y cajuela. Es eléctrica. Esta Semi Nueva. Doscientos noventa y ocho mil pesos. Es 2013. Vamos a darle una vuelta rápidamente para que ustedes la vean. Y me digan, ¿a poco no está muy padre esta camioneta? Para salir con la familia. No, no me digan que no está bonita. Ahorita les voy a dejar el contacto de esta camioneta. De esta Siena. Para que ustedes la vean. Qué bonita está. Vamos a abrirla un poquito aquí de la parte de atrás. Miren, es puerta totalmente eléctrica. Este color grisecito está espectacular, amigos. Está pero sí preciosa esta camioneta. Vamos a abrirla un poquito de la parte de enfrente. Para que ustedes la vean. Miren. Miren ese tablero. Qué hermosa está. La verdad es que a mí me fascina la Siena, la Honda. Son camionetas muy bonitas. Y les voy a dejar el número de teléfono y el contacto. En donde se pueden poner en contacto. Por si les interesa esta camioneta. Sale. Miren, ahí está el número de teléfono. Por si ustedes quieren pedir más información. Ay, no lo logro enfocar. Déjenme hago para acá porque es que está haciendo mucho aire. Aquí miren, aquí está perfecto. Sale. Dejen que enfoque porque no logro hacer que enfoque el número de teléfono. Ahí está. Sale, amigos. Es el número de teléfono de esta Siena. Bien, amigos. Tenemos esta Explorer 248.000. 2013. ¿Esta es americana o es nacional, viejo? Es americana. Mira, amigos, esta camionetona. Qué bonita está. Ahorita ahí la chica te ve. Nos va a hacer el favor de abrirla. A ver, ábrela. Yo quiero que me regales esta flor. Yo quiero que me regales esta flor. ¿Sí? ¿Quieres una flor? Sí. Esta flor es flor. Ah, no. No, chica. Sí, para mí es de mayo. Mira, me estás cotorreando. Yo pensé que querías un ramo de rosas. No, yo quiero esta. O algunas florecitas. No, yo quiero esta flor es flores. Ah, qué bonita. Estás como la aislita que pide la flor es flores. La flor, pero es flores. Sí, es flores. Sí, es flores. Sí, es flores. Fiertas. Pues ya oyeron, amigos, cuánto quieren por esta camionetona que está, pero sí, chulísima. Vean ahí su tablerote. Su pantallota que tiene. El quemacocos panorámicos. El quemacocos panorámicos, vean. Miren nada más. No sé si se acase a ver. Es que hay mucha resolanita del sol. Y vean este interior, qué bonito está. Sí, la verdad es que sí está bien bonita. 2013, amigos. Está bien bonita. Pues ya escucharon el precio y ahorita les voy a dejar el número de contacto. De esta camioneta, por si les interesa, vengan y la revisen aquí al Tinguis de Autos del Bordo. ¿Sale, amigos? Vamos a echar unas tomitas aquí bien bonitas para que se vea esa trompita de este camionetón. Y vamos a dejarles el número de teléfono. Es el siguiente. A ver, vamos a ponernos aquí. Es que el aire mueve el papelito y no deja que enfoque. Ay, carajo, ahí está. Sale, ahí se ve el número de teléfono. Es el 5569-1408-71. Para informes de la Ford Explorer. Miren, amigos, porque siempre dicen que dos es mejor que uno, ¿no, chica, te ven? Aquí están estas camionetas, que son estas Town Country. ¿Son Town Country estas? ¿Son Town Country? Son Town Country. De 188 mil pesos. Eso. Miren, amigos, para que vean esta Town Country. 188 mil pesos esta y 188 mil pesos la de allá. Ahí para que la vean qué bonita está. Ahorita con esta puro especial de camionetas van para la familia, puras minivan para la familia. Pues aquí está, miren, vean qué bonita camioneta. Esta trae sus pantallas ahí arriba. Y quiero que la vean, esta tiene lo que son, le hacen falta placas, yo creo que esta es americana. Y pues vamos a darle unas tomitas a la otra. Estas me gustan porque las ventanas bajan de un costado. ¿Ya vieron? Qué bonita. Y piden 188 mil. Y también está esta de 188 mil. Que es modelo 2013. Es automática, DVD, clima, aire acondicionado. Todas estas tres, amigos, piden 188 mil. Esta es 2013 también. Parece que las trajeron como en lote. Les faltan plaquitas. Pero vean qué bonitas están. Sale, amigos, 188 mil. Y ahorita les voy a conseguir el número de contacto si a alguien le interesa cualquiera de estas camionetas. Están realmente bonitas, amigos. Miren, pura camioneta bonita. Bonita e impecable. Aquí les voy a estar dejando el número de teléfono de estas camionetas. Porque pidan informes de cualquiera de las tres. Miren, amigos, allá la chica te ve y ya va hacia esa camioneta. Esta Durango 2013 de 273 mil pesos. Aire. Esta trae... Esta es americana de seis cilindros, amigos. ¡Órale! Las que he visto son de ocho, pero esta es de seis. Piel, quemacocos, DVD, clima. Cámara de reversa, excelente manejo. Está preciosa, amigos. Esta vale 273 mil. Oye, se me hace un buen precio, ¿no crees, chica? Ahorita regreso a entrevistarte para que me digas qué tal te parece esta Durango. Vean nada más qué bonita está. Trae unas llantotas, ¿eh? Oye, chica te ve, súbete. Te invito a que te suba, súbete. Súbete esa Durango. Súbete tú, aquí con mis amigos no hay problema. Aquí mis amigos siempre quieren que la gente venga a subirse. Quieren que venga a probar los carros. Ellos lo que quieren es que tú te vayas muy contento con lo que compras. A ver, dime, chica te ve, ¿qué opinas de esta camioneta? Bueno, la verdad es que el color del interior da una sensación así como de más amplitud. De hecho, es muy amplia, pero la amplitud se ve aún más, la apariencia. Su quemacocos da una muy buena luz. La verdad es que está muy cómoda, está muy bonita. Sus interiores están realmente impecables. Esta camioneta la trataron con mucho cariño también porque se ve impecable. La verdad es una muy buena camioneta. Yo creo que es una excelente opción para aquellas personas que tienen una familia, pues, numerosa. La verdad es que bien cabe una familia de siete pasajeros perfecto. Y ya si quieres ir más, un poquito más apretadito, pues, sí le puedes meter diez personas perfecto. Pero la verdad es que es una excelente camioneta y una muy buena opción para aquellas personas que son de familias, pues, un poquito numerosas, ¿no? La verdad, si viajan cómodos, siete pasajeros perfecto. Y no olvides, chica te ve, que es de seis cilindros, no es de ocho. ¿No crees? No, pues, excelente. Muy bien, fíjate, mejor aún, mejor. Perfecta, la quiero. Yo todas las quiero. Bien, amigos, vamos a estar dejando los números de teléfono de esta camioneta, que es la Durango. Y pueden seguir su página de Facebook en Cochera3, en Facebook y en Instagram. Bien, amigos. Pues, ¿qué tal, amigos? Nosotros hasta aquí terminamos este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Este, ella es AlmaChicaTV. Yo soy el Albert. Recuerda, voy a dejar mis redes sociales aquí en la parte de abajo. Si tienes un lugarcito donde invitarnos a grabar, déjamelo en los comentarios. O busca mis redes sociales en la descripción del video. Recuerda, suscribirte al canal es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos a tiempo. Y, pues, nos estamos viendo en otro video más del canal. Sonido TalachaTV y el Tianguis de Autos Virtual. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!